Ya me han informado que tu novia es un insípido aburrido Tú que eres fogata y él tan frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y robaré su flor No te asombres si una noche entro en tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu boda le digo a tu esposo con risas Que solo es prestada la mujer que ama porque sigue siendo mía, mía, mía Dicen que un clavo saca un clavo pero eso es solo rima No existe una herramienta que saque mi amor No te asombres si una noche entro en tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu boda le digo a tu esposo con risas Que solo es prestada la mujer que ama porque sigue siendo mía, 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 mía No te asombres si una noche entro en tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu boda le digo a tu esposo con risas Que solo es prestada la mujer que ama porque sigue siendo mía, 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 mía Mía, 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 mía Mía, 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 mía